Bueno, estamos aquí con otro caso de éxito, con Giancarlo que justamente había pasado anteriormente trabajando con nosotros de 0 a 10 mil euros al mes con su negocio de fitness y hoy justamente está en los 20 mil al mes, más o menos los 20 mil euros. Así que hoy nos va a contar un poco de cómo fue esa experiencia, cómo fue ese cambio. Entonces, brother, bueno, cuéntame un poco cómo fue esto, qué cambios lo implementaste o qué hiciste, porque eso fue luego que ingresaste a nuestro mastermind este salto. Cuéntame un poco de eso, de qué cosas implementaste, aprendiste y cómo fue la experiencia. Pues bueno, en el testimonio anterior grabamos el caso de éxito de los 10 mil y literal pasé de 0 a 10 mil en creo que fueron solo 7 meses, 6 meses trabajando contigo al principio y de ahí pues decidí entrar al mastermind y pasamos de los 10 mil a mi máxima facturación que fueron 23 mil en un solo mes y pues, brother, obviamente agradecerte por todo porque pues tú me has puesto todas las facilidades y conseguimos pues implementar todo lo que tú nos enseñas en el mastermind, todas las estrategias, toda la creación de equipos y pues gracias a eso pudimos alcanzar la facturación de 23 mil euros en un solo mes y después la facturación ha sido básicamente entre 15 y 20 mil constante y obviamente con ganas de escalarlo. Qué bueno, brother. Bueno, felicidades y nada, continuamos con el caso de éxito original para que vean la historia y todo. Bueno, bienvenidos a otro caso de éxito. Estamos aquí con Giancarlo que básicamente pasó de 0 a 10 mil euros al mes con su negocio de coaching en donde enseña a entrenadores personales a crecer su negocio. Entonces, brother, cuéntame un poco, cuéntanos un poco sobre ti, cuál es tu edad, de dónde eres y a qué te dedicas. Bueno, pues antes que nada saludar, me llamo Giancarlo, como ya ha dicho Marcos y soy de Colombia pero vivo en España, en Alicante. Tengo 23 añitos, tío, y me dedico al mundo del fitness. Por una parte, ayudo a personas a transformar su cuerpo y su vida a través de la nutrición y de mi propio método y por otra parte, ayudo a otros entrenadores y profesionales del deporte a escalar su negocio a más de 3 mil euros al mes trabajando a menos de 4 horas al día. Qué bueno. Y, brother, ¿cuáles eran tus problemas, obstáculos o frustraciones que intentabas resolver antes de trabajar con nosotros en los hackers? Pues, tío, básicamente todo. O sea, no tenía ningún tipo de estructura, no tenía ningún tipo de idea, no sabía prácticamente nada. Simplemente sabía que yo tenía la capacidad de lograrlo pero que necesitaba invertir en una persona que ya tenía los resultados que yo quería y eso. O sea, no te puedo decir que entré por un problema en concreto. Entré porque el problema es que no tenía nada. Guau, qué bueno. Bueno, ¿y qué miedos te evitaban ingresar al programa y qué pensaste al verlo? Ok, vale. Esta respuesta a lo mejor va a ser un poco, pues, rara, ¿no? Miedos, ninguno, tío. Miedos contigo, ninguno. No te voy a mentir. O sea, sabía que tú ibas a darme los resultados que me estabas prometiendo y más con el contrato que es una varita mágica. Y problemas, nada. Simplemente arriesgar y yo tenía la capacidad y la responsabilidad de prácticamente facturar tu promesa. Y con tu ayuda, pues, sabía que lo iba a lograr. Qué bueno. Bueno, pues, muchas gracias por la confianza. Y con respecto a eso, ¿no? ¿Qué metas no económicas has obtenido gracias a implementar el método o el programa, ¿no? Mejoraste tu atracción de leads, aprendiste a prospectar, aprendiste a vender, aprendiste a crear una oferta irresistible. Cuéntanos un poco de cómo fue ese proceso. Pues, ya sabes que nosotros tenemos que ser siempre sinceros. El proceso, personalmente, pues, muchas veces no es fácil. Básicamente por creencias limitantes que nos vamos encontrando en el camino, pero para eso está la semana de mentalidad de tu producto, que es una pasada, es brutal. Y también el apoyo que me dieron las personas de tu equipo. Mi mentor, en este caso, que era Sergio, formaron una parte muy potente para que yo no abandonase. ¿Y qué puedo sacar así más que nada? La capacidad de vender. Obviamente todo es una rueda. Tengo el paso a paso de todo, cómo hacer todo, pero lo más importante es la venta. Cómo me formé, cómo he aprendido para vender mi producto por el precio que se merece. Y lo mejor es que transmito esa formación gracias a todo lo que he aprendido contigo. Sí, no solo vender, sino saber cómo empaquetarlo para que sea irresistible, ¿no? Para que las personas lo quieran comprar. Así que, y fue un proceso muy interesante el tuyo, por que me acuerdo que no dabas con los resultados, no dabas con los resultados. Estabas súper frustrado y te mandaba a hacer las tareas y me decías esto, esto no me gusta, no lo quiero hacer, no sé qué. Y llegaba a frustrar las sesiones y de la nada fue como que con la persistencia y ajustando un par de cositas, pum, de la nada hizo clic algo y de la nada empezaste a reventar y conseguiste lograr finalmente la facturación, ¿no? Entonces, bueno, cuéntame, ¿no? Con respecto a facturación hayas logrado los 10.000 euros al mes empezando desde cero. ¿Cómo te sientes y cómo se dio afectada tu vida personal? Pues, ¿cómo me siento, tío? Me siento capaz, me siento capaz. Una de las preguntas que tú me hiciste, que es por qué quería entrar a esto, por qué quería generar 10.000 euros y mi respuesta me acuerdo que fue por qué quería generar 10.000, perdón, 100.000. Y me siento capaz, tío. Esto lo único que me ha dado es más confianza y más seguridad en mí. Más sin embargo, me siento mucho más seguro también. Tengo la capacidad de poder conseguir cualquier cosa, tío, y muy contento, ¿no? Feliz y pleno, tío. Me siento muy pleno. Felicidades porque ha sido un logro que te lo has ganado porque he visto cómo has pasado sesión tras sesión. Has superado esa frustración y has superado justamente esa resistencia interna, ¿no? Que te dice, date por vencido, no lo hagas más, esto no funciona y finalmente has logrado los resultados, ¿no? Has superado, esto no funciona, esto no es para mí y aquí estás. Entonces, ¿dónde crees que estarías si no hubieras accedido al programa y trabajado con eso? ¿Dónde creo que estarías? Pues sinceramente en un sitio de mediocridad, tío. Estaría en un sitio donde no estaría facturando lo que a mí me gustaría, no estaría obteniendo los resultados, no ya no monetarios, sino profesionales en cuanto a verme que tengo la capacidad de convertirme en la persona que quiero, ¿sabes? O sea, me has dado prácticamente lo que es una estructura de negocio. Es que no tenía nada y seguramente pues estaría haciendo las cosas de la misma manera que lo estaba haciendo, sin obtener resultados y algo, tío, que también te comenté hace poco, seguramente seguiría trabajando sin disfrutar de mi emprendimiento, cosa que llevo poco tiempo haciendo a la hora de ver. Ya he empezado a disfrutar, he empezado a trabajar desde el poder más que desde la obligación y eso es algo que cambia mucho a la hora de tener resultados cuando emprendes. Qué bueno, qué bueno, pues me alegra muchísimo. Bueno, prueba de la última pregunta y ya no te robo más tiempo. ¿Qué le dirías a alguien que quiere ingresar pero que tiene dudas? Que, bueno, tú sabes más que nadie que yo vendí mi coche para poder entrar aquí. Entonces, le diría que vendan su casa si hace falta porque tú le vas a dar los resultados y simplemente depende de ellos seguir el paso a paso que tú le vas a dar, sin comerte la cabeza, sin intentar pensar cuál es el siguiente paso, sin crear cosas nuevas, sin crear la rueda, porque prácticamente tú le das todo lo que necesitas. Totalmente, porque fíjate, si vendes tu coche y luego genera 10.000 euros al mes, por haber vendido tu coche creo que es una ecuación bastante rentable. Así que, bueno, que estás viendo este video, te esperamos a que trabajes con nosotros, te esperamos a que agendes una sesión de claridad para decirte exactamente, analizar dónde está tu negocio, decirte qué está fallando, definir tu meta de facturación y crear un plan de acción para llegar a esa meta de facturación garantizado por contrato. Así que, puedes agendar tu sesión de claridad y de plan de acción en sesionbh.com, sesionbh.com o en bluehackers.com, también tienes más información sobre nosotros en la incubadora o seguramente tendrás algún link o botón debajo o alrededor de este video. Así que, eso sería todo. Brother, muchas gracias por tu tiempo, felicidades por tus resultados y te esperamos a ti que estés viendo este video en que agendes su llamada. Un saludo. Gracias por tu tiempo. Gracias por ver el video.